Muchas gracias por haber participado en este evento, en este evento, en este evento grande para nuestra gestión social, el ordenado a los Andes, que hoy en día es muy difícil, es la ordenada hoy, realmente la más grande de Cochabamba, nos sentimos muy orgullosos de estar en la hogar. Un saludo, pues, a vosotros, 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 y a vosotros, a vosotros, a vosotros, muchas gracias y bendiciones para ustedes.